Hay cosas buenas y malas, lo bueno es la cosecha, lo bueno es que se ve un buen ciclo, lo malo es que hasta ahorita no hay medidas claras, precisas para la comercialización, hay solo anuncios, solo actos de buena fe, digamos, o voluntad. A ver, ¿cuánto va a comprar de frijol de Iconza? 1500 toneladas, no pinta para el volumen de frijol que va a haber en Durango. Esto de que se va a cerrar la frontera, esta es una exigencia de las organizaciones campesinas. Entonces, este país compra frijol en el extranjero para el consumo nacional, si hay frijol, si hay mucha cosecha, si no hay mercado van a perder los campesinos. ¿Qué ganan los campesinos con que con la ayuda de las lluvias haya buena cosecha si no hay buen precio? Porque el frijol no llega barato a la casa de los consumidores, es un frijol caro, porque los acopiadores, los intermediarios son los que hacen cada año su agosto. Yo espero que el nuevo secretario de Desarrollo Rural eche a andar ese elefante blanco que está en Guadalupe Victoria, que es la planta que dijeron que era de beneficio para los campesinos, que nos digan cuántos kilos de frijol se han limpiado en esa planta, que han ganado los campesinos con esa inversión que fue de alrededor de 80 millones de pesos. Entonces, el secretario de Desarrollo Rural ahora, el nuevo secretario, que no sé por qué cada rato cambian de funcionarios, no se explica fácilmente ese hecho, pero tiene frente a sí tareas importantes. El tema de la comercialización va a ser su prueba de fuego, que esa planta le sirva a los campesinos va a ser otro indicador de que sí tiene ganas de cambiar las cosas en el campo. El gobernador reconoce que el campo es un pendiente, que tiene rezagos en el campo, pues ahora sí que para eso está el secretario, para que haga la tarea que falta. Nosotros vamos a estar muy pendientes y nos estamos preparando para salir a la calle a exigirle al secretario y a los funcionarios que cumplan con su responsabilidad. ¡Gracias!